Vamos a ver noticias internacionales. Vamos a comenzar contándoles que el ejército israelí ha intensificado sus operaciones militares en Gaza por parte de las fuerzas terrestres, aéreas y navales. En su ataque contra Hamas, las fuerzas israelíes se han adentrado ahora aún más en la franja de Gaza, llegando incluso a las principales ciudades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el grupo militar Hamas resistió su avance con ataques de atropello y fugándose a través de túneles subterráneos. Se dice que hay kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos en la franja de Gaza. Bueno, la ciudad en el norte de la franja de Gaza se ha convertido en el foco de los ataques por parte de Israel que ha prometido aniquilar la estructura del mando del grupo islamista palestino y ha dicho a los civiles que huyan hacia el sur. Y esta avanzada israelí es la que ha causado también y ha recibido duras críticas de parte de las autoridades del mundo. Sí, y recordemos que hay una petición permanente para que se pueda abrir nuevamente un corredor humanitario desde Gaza porque hay mucha población civil que ha quedado atrapada en esta situación, en este conflicto que ya alcanza un mes desde que se comenzó. Imagínate, prácticamente, sí. Sí. Vamos a revisar lo que ha provocado la tormenta Cearán que ha dejado, lamentablemente, 10 personas muertas hasta ahora con un récord de lluvias en varios países de Europa, entre ellos Italia. Miren cómo están, por ejemplo, las mesas de los restaurantes. Los que tenían, por ejemplo, instalaciones afuera se han visto afectados también. La caída de árboles. Y en las últimas horas solamente han muerto tres personas. Es una tormenta que ha estado acompañada de vientos equivalentes a un huracán categoría 3 a ese nivel y que ha obligado a cancelar varios vuelos, cerrar puertos y suspender clases. La mayoría de los accidentes que se han producido y donde han fallecido personas han sido provocadas por las caídas de árboles, por las violentas ráfagas de viento. Miren, ahí están, en plena ciudad, cómo se han caído los árboles. A las personas que murieron en Italia, por ejemplo, se suman dos víctimas en Bélgica, dos en Francia, una en España y otra en Alemania, además de otra persona en Países Bajos. Según las autoridades de Italia, en solo tres horas cayeron 200 milímetros de lluvia, lo que provocó el desbordamiento de ríos y severas inundaciones. Y lo que está marcando ya el otoño en el hemisferio norte. Así que, sin duda, es un elemento a considerar respecto de la severidad con que pudiera llegar el invierno también al continente europeo. Vamos ahora a irnos a ver qué es lo que está ocurriendo con los incendios forestales que están fuera de control en Australia, en Queensland, donde, debido a esta situación, que se ha ordenado evacuar los sectores poblados, incluso se han duplicado los esfuerzos con la llegada de, o sea, requerido, la llegada de un mayor número de bomberos para poder combatir estos incendios forestales, tanto por tierra, además, como el apoyo aéreo con los helicópteros, tal como estamos revisando en algunas de estas imágenes. Australia se está enfrentando a una temporada de incendios forestales de alto riesgo tras el inicio, además, del fenómeno del niño, que está asociado, además, a fenómenos extremos, como incendios forestales, ciclones y, además, de sequías, que ese puede ser, además, un factor preponderante en esta oportunidad y que, además, complica lo relacionado con los incendios forestales. Hemos visto, además, en otras zonas, en otros puntos del mundo que se han estado registrando incendios forestales y ahora, en esta ocasión, en Australia, donde hay un combate ahí permanente y está fuera de control. Claro que sí. Vamos a cambiar de tema radicalmente porque acá, en la región, en Colombia, se confirmó que los responsables del secuestro de los padres del futbolista de Liverpool, Luis Díaz, son los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, conocido como ELN. La madre del futbolista, Silenis Marulanda, y el padre, Luis Manuel Díaz, fueron secuestrados la semana pasada por hombres armados mientras conducían en la provincia norteña de La Guajira. La mujer fue liberada, pero el padre permanece hasta ahora desaparecido y eso es lo que ha generado tanta preocupación. El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional habían iniciado en agosto un alto al fuego de seis meses. Más encima, en ese contexto, se produce eso como parte de las conversaciones que estaban entablando las autoridades con este grupo de la guerrilla, las que ahora podrían verse amenazadas por este secuestro. Recordemos que el Ejército de Liberación Nacional es un grupo guerrillero de izquierda, el más radical de Colombia, y que ha financiado durante mucho tiempo sus operaciones con secuestros, asimismo como extorsión y tráfico de drogas. Así es que es parte de los antecedentes respecto de este hecho, que tiene muy preocupado al futbolista, sobre todo porque todavía no aparece su papá, quien aparece ahí en ese... quien está ahí en ese afíste. El caso que ha causado profundo impacto, conmoción además por la figura de un destacado futbolista colombiano, una de las grandes figuras de Colombia que se desempeña además en la Premier League, debido a estas situaciones que tampoco él ha podido ser citado a jugar claramente. Evidentemente porque no está en las condiciones anímicas. No está en las condiciones anímicas, emocionales, muy pendiente, porque claro, inicialmente la madre de él es la que había sido rescatada, pero por ahora no se sabe nada acerca del paradero de su padre. Claro. ¿De quién ahí se está intentando realizar todas las maniobras o toda la negociación entre la policía, nos imaginamos, y este grupo para poder concretar este rescate? Hay una información que difunde hoy día la BBC y que señala que el Ejército de Liberación Nacional habría dicho que lo va a liberar al padre del futbolista en las próximas horas. Pero, ¿qué tanto se puede confiar en la palabra del ELN considerando que venían negociaciones y que había, se supone que este era un periodo de tregua? Justamente. Eso tal vez da la impresión de que pueda ser alguna señal que ellos quisieran haber dado, porque de poder conseguir alguna recompensa, algún dinero, algo a cambio, es bien complejo. Y mira, esta declaración la hizo el delegado del ELN para el diálogo de paz con el gobierno, que se llama Juan Carlos Cuellar. Él se supone que es el representante del ELN en las conversaciones que tenía el Ejecutivo para poder allanar el camino a que hubiera paz en torno a las acciones que ha desarrollado esta guerrilla. Sin embargo, se produce este secuestro y aparece él como vocero. Y él dice, el Ejército de Liberación Nacional va a liberar al papá del señor Díaz lo más pronto posible. Tal vez sea alguna suerte de presión hacia el gobierno, con parte de las negociaciones, o las conversaciones que se venían dando, más allá de querer conseguir algún rédito económico con parte de este secuestro. Bien. 7.53. Mira, presten atención a estas imágenes. Un piloto fue rescatado de una avioneta que se estrelló en una zona remota de Florida. Rescatistas bajaron de un helicóptero para llegar hasta este piloto, quien se encontraba varado. Luego lo subieron al helicóptero que sobrevolaba el lugar de ese accidente. Las noticias, los medios locales, informaron que el piloto había estado varado durante horas. Estaba sentado en el ala de su avión, que había capotado allí o se había derribado, mientras esperaba poder ser rescatado en un área que se sabe que está poblada de cocodrilos y caimanes. Las autoridades dijeron que el piloto sufrió heridas leves y fue trasladado luego en avión a un hospital cercano. Se salvó de morir. O sea, claramente no era su momento. Del accidente, primero, y luego de haber sido alcanzado por algunos de estos reptiles, estos animales. Sí, pues. O sea, evidentemente no era su momento. Vamos a revisar lo que ha pasado en Río de Janeiro. Miren, por favor, estas imágenes. Esto tiene que ver con enfrentamientos masivos y conflictos masivos. Peleas que se han producido entre hinchas de Fluminense y Boca Juniors, que han protagonizado serios incidentes. Más encima, hace poco dábamos cuenta de que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, había determinado que militares salieran a las calles para poder resguardar. Se hablaba de los puertos y de las entradas al país, pero aquí evidentemente lo estamos viendo que han tenido que salir a resguardar este tipo de situaciones que se han producido a portas de la gran final de la Copa Libertadores. Son hinchas de Fluminense que se han congregado en las principales playas para ir a agredir a través de emboscadas a distintos grupos de hinchas de Boca Juniors que viajaron desde Argentina para ver la final. Y ahí se ve la cantidad de gente que había en el lugar. Evidentemente, el ambiente no está ni siquiera para que vayan otras personas que no tienen nada que ver a la playa. Acá particularmente se habla más allá de que en algún caso brutal puede haber enfrentamientos de que acá, derechamente, los hinchas del Fluminense, el equipo brasileño, fueran a emboscar a los hinchas de Boca Juniors quienes estaban allí en la playa. Y la verdad que es bien complejo lo que se pueda vivir en la previa de esta Copa Libertadores que se disputará mañana ahí en el Estadio Maracaná. Se estima que son cerca de 150.000 argentinos que van a viajar. Imagínate. Numerosísimo y peligroso está el ambiente con estas circunstancias. Pero bueno, esperemos que salga todo bien. Mira, vamos ahora con otra información. El mayor diamante azul de la historia podría ser subastado por hasta, escuche bien, 50 millones de dólares. Esto en medio de una inusual venta de joyas que se va a realizar en Ginebra en algunos días más, el 7 de noviembre. Conocido como Blue Royal. Mira, es más grande que la pupila del ojo. Es buena comparación. Del porte del ojo. Sí, este brillante diamante azul engastado en un anillo se encuentra entre los más raros jamás desenterrados. Lo que hace Blue Royal, que sea tan caro y especial, es su tamaño. Mira, y además con 17,6 kilates es el más grande de su tipo, dijo el director internacional de la joyería de Christie's. Hace algunos días nada más. Bueno, señaló que espera que supere el diamante azul de 14,6 kilates conocido como Oppenheimer Blue. Mira, se ve grande. Está puesto en la mano. Fue vendido por al menos 57 millones de dólares. Así es que vamos a ver qué ocurre con este azul. ¿En cuánto se va a subastar? ¿Y quién se va a quedar con este diamante? Me pregunto yo. Porque mira, está puesto en la mano de esa señorita que lo tiene ahí en su poder. La hace fuego con los ojos. Sí, absolutamente. Pero mira lo grande que se ve. O sea, tiene que tener don dedo para poder lucir ese anillo.